La historia de los compañeros Yo no creo que se ha dicho, compañeros. Otro punto, compañeros, tal vez, es que se encuentran solo a los compañeros de la Aneta y se pueden ver como compañeros. Con los compañeros, y los compañeros de aquí, Tarde o temprano, trabajas con tus compañeros. Que trabajas con tus compañeros. Cuando trabajas con tus compañeros, trabajas con tus compañeros. Cualmente, hacen más de 25 personas sin los compañeros. Cuando hacemos esa pica, llamamos tus compañeros, si trabajas con tus compañeros. y si no basta, provoca un chico, igual trabaja suerte. O sea, empleo caiga hasta un gente por compañeros, gastando el trabajo caiga. Entonces, a un chico, piensan justo por compañeros, tal vez piensan, 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 A veces no me cuida mi vida, si no me cuida, si no me cuida la oportunidad, y en cualquier momento ya no me cuida la explicación, no me cuida la voluntad, y no me cuida la voluntad. La verdad era capaz de hacer tus compañeros y ni me cuida su compañera. Si no cuida la voluntad de la voluntad, oогustos, no me cuida la voluntad de mentir en el aterriz de la humanidad. Oye, esa es nuestra? Gracias por ver el video. Gracias, compañeros. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? ¿Alguien más quisiera preguntar algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si en algún momento el actor productivo minero no les cumple, también pueden pasar para que reviseos el contrato. ¿Ya? entonces muchas gracias compañeros les voy a pasar una listita que es una listita de asistencia y de nuevo les agradezco mucho a toda la participación y gracias por este espacio que nos han dado, gracias a los dirigentes y gracias a ustedes, muchas gracias compañeros